Un postre típico como el arroz con leche puede ser una muy buena opción como postre saludable siempre y cuando se reemplace la leche por crema de leche, esto para evitar la convergencia molecular ya que si se utiliza la leche y el arroz estamos usando dos moléculas de carbohidrato. Para que esta receta quede sin convergencia molecular la mejor opción sería el arroz como carbohidrato, la crema de leche como grasa, queso como proteína y se puede utilizar un edulcorante o un sucedáneo del azúcar para no colocar otra molécula de carbohidrato. En este caso el endulzante debe ser un endulzante no calórico que puede ser stevia y podemos agregar algo de canela. Con esto tendríamos una excelente opción de postre saludable basado en alimentación molecular. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. La ventaja de utilizar postres dentro de una alimentación y dentro de un cambio de conceptualización de una dieta es que nos hace mejorar mucho los patrones que tenemos de selección y compra de alimentos. En este caso, por ejemplo, en un diseño de menú, por ejemplo, como un arroz con leche, al tener en cuenta que si cambiamos y reemplazamos la leche por crema de leche ya no tendremos convergencia molecular. Recordemos entonces que el arroz es parte del grupo de los carbohidratos. Si le ponemos leche estamos utilizando otro carbohidrato y si le ponemos, por ejemplo, un endulzante común, que suele ser el azúcar convencional, tendríamos tres carbohidratos. En algunas regiones de Colombia se le coloca uvas pasas o se le coloca otro tipo de sustancia dulce. Esto hace que un plato tenga cuatro diferentes tipos de molécula de carbohidrato y el impacto en nuestros niveles de glucosa e insulina puede ser muy elevado. Entonces, si queremos utilizar un postre de estas características y volverlo un poco más saludable para el concepto de una alimentación donde no tengamos que restringir el consumo de postres o estas opciones dulces, lo podemos conceptualizar a través de la alimentación molecular. Entonces, en este orden de ideas, podemos utilizar el arroz como carbohidrato, la crema de leche como la grasa, la proteína podemos usar algo de queso y podemos entonces utilizar edulcorantes o sucedáneos del azúcar convencional. En este caso podemos utilizar stevia, monk fruit, podemos utilizar de pronto algún tipo de polialcohol, también podemos utilizar por ejemplo aspartame. Lo importante de utilizar el edulcorante es uno que usted se sienta cómodo usando, que tenga la evidencia científica y que tenga efectivamente la seguridad que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre su postura y utilización. Recuerden entonces que es el mismo nivel de, digamos, sustancias carcinogénicas que tiene la exposición solar a que tiene un edulcorante. La invitación de estas entidades como la Organización Mundial de la Salud es que se use bajo un esquema de alimentación saludable donde la persona utilice el edulcorante de una forma responsable, segura y que esté hecho a través de un decálogo de uso. En este caso el que usted elija usar tiene que controlar la temperatura, tiene que saber que no puede mezclarlo con otra sustancia que lo acompañe. Por ejemplo, no sería una buena idea usar, digamos, stevia con algo de algún jarabe que sea glicémico porque entonces no tendríamos el efecto que estamos buscando de aislamiento de moléculas y alimentación molecular. Entonces en este orden de ideas digamos que el hecho de utilizar un edulcorante corresponderá a que usted lo pueda encontrar, usted se sienta cómodo consumiéndolo y lo use basado en las recomendaciones que nos dan las diferentes entidades para saber qué temperatura vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a calentarlo, que es lo que generalmente se hace, calentar el arroz con leche y después enfriarlo y consumirlo frío, no sería buena idea ingresar el aspartame al momento de calentarlo. Si usted decide usar el aspartame tendrá que usarlo al finalizar el proceso para que se use en frío. Ese tipo de tips es lo que hace que un edulcorante pueda ser bueno y se pueda utilizar de forma segura en una receta como un arroz con leche modificado en alimentación molecular como el que estamos en este momento comentando para que ustedes lo puedan ejecutar en su casa. Ahora pueden utilizar otra sustancia de nuestra lista libre, en este caso pueden utilizar por ejemplo algunas especias como la canela y darle también ese toque de sabor y de color a la receta, en este caso de un arroz con leche que sólo tenga una molécula de cada grupo. Recordemos cómo sería la receta para que salga de la forma de alimentación molecular. El carbohidrato, el arroz, la proteína, el queso, la grasa, en este caso sería entonces la crema de leche y el endulzante que usted desee usar que haga parte de nuestra lista de alimentación molecular y una especie. Con eso tendría usted una receta de un arroz con leche modificado que puede ser usado de forma frecuente dentro del concepto de la alimentación molecular. Recuerden que todo esto lo tenemos en nuestro portal oficial de alimentacionmolecular.org donde ustedes pueden ingresar a una lista de alimentos donde ustedes pueden encontrar su clasificación por grupo molecular. Ahí ustedes van a poder ingresar de forma gratuita y pueden ver a qué molécula pertenece entonces el arroz, la crema de leche, por qué está considerada una grasa, por qué utilizamos algunos edulcorantes en algunas listas que nosotros le damos a nuestros pacientes en diferentes tratamientos médicos. Ahí también ustedes van a poder ingresar a nuestra guía básica. En esa guía básica ustedes ya van a poder saber por qué nosotros hablamos de moléculas y por qué insistimos tanto en que la persona no tenga convergencias moleculares en su alimentación. Recuerden que la convergencia molecular es el 90 por ciento de la causa de las enfermedades crónicas que existen en el mundo. La diabetes, la hipertensión, el cáncer y todas las enfermedades que son de alto costo y que sobre todo son de alto consumo de requerimientos médicos hacen parte de costumbres como la convergencia molecular que nosotros desde nuestro portal intentamos corregir con todas las herramientas que tenemos a disposición de ustedes. Nuestro curso básico, nuestro curso completo de alimentación molecular, nuestras certificaciones internacionales para que los profesionales de la salud se enteren de este postulado de alimentación molecular, se formen en esto y sean gestores de cambio. También tenemos a todos los consultores certificados de alimentación molecular que están dispuestos a ayudarles a ustedes cuando ustedes de pronto tengan la necesidad de identificar una molécula en su plato. Simplemente ustedes pueden mandar el registro fotográfico y nosotros con mucho gusto les ayudamos a identificar las moléculas. Recuerden que todo este contenido lo hacemos precisamente para llevar un granito de arena a la comunidad y que todas las personas a través de este concepto de alimentación molecular logren cambiar su estilo de vida y logren colaborar todas las personas hacia el cambio en los patrones de selección y combinación de alimentos. Yo les recomiendo que si ustedes tienen en este momento algún tipo de enfermedad como diabetes, hipertensión, cáncer o alguna enfermedad autoinmune, primero eliminen la convergencia molecular y luego ustedes pueden personalizar su tratamiento con alguno de nuestros consultores certificados en alimentación molecular o conmigo mismo.